cuando los líderes pierden la santidad y cuando los profetas pierden la visión nosotros tendremos que demostrar que tanto hay de la palabra de Dios en nuestros corazones el Señor nos ha dicho a nosotros que ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne a fin de que todos podamos aprender acerca de la palabra de Dios por eso hoy en este estudio que vamos a comenzar en Jueces capítulo 1 te quiero hacer una pregunta si en la nación en la cual tú nos ves iniciar una persecución y fuesen descartadas todas las Biblias de tu país ¿qué tanta palabra de Dios habría en tu corazón? si hoy ya no pudieses abrir ningún libro si hoy la palabra de Dios estuviese fuera físicamente y perdieras el acceso a ella ¿qué tanto tendrías de la palabra de Dios en ti? ¿verdaderamente fluirían de tu vida ríos de agua viva? ¿o serías una persona seca como un desierto que no tiene absolutamente nada cerca de la palabra de Dios? hoy en este estudio que vamos a realizar nos vamos a dar cuenta que los líderes en ocasiones se quedan atrás y que nosotros debemos continuar y que por eso dice la palabra de Dios que nadie tendrá que ser el maestro de nadie sino que todos seremos enseñados por el Espíritu Santo para que Él nos diga de aquellas cosas que escucha del Padre y del Hijo y que nos va a compartir a nosotros para que tengamos una comunión viva y estrecha con Dios así que vamos a comenzar en este estudio a partir de la caída de un líder aconteció después de la muerte de Josué comienza diciendo el versículo 1 de este capítulo y es que va a comenzar la época de los líderes sin piedad va a comenzar la época de los líderes sin santidad los líderes si ungidos por Dios pero líderes que no se han capacitado específicamente para hacer la voluntad de Dios Moisés acaba de pasar y fue un gran líder guió a los israelitas por el desierto a fin de que muchos de ellos lograran ingresar a lo que Dios había establecido para ellos pero a causa de su rebelión casi todos ellos perecieron en el desierto Josué un gran líder ingresó a los israelitas a la tierra prometida pero resulta que después de la muerte de Josué él no va a dejar ninguno de los sucesores sino que ellos van a verse guiados por unos líderes esporádicos que comienzan con luz y terminan en oscuridad por eso es que a través de este estudio hay una pregunta importante acerca del liderazgo y es ¿estarías dispuesto a dejar un líder que pierde la visión para seguir a Dios? y es que muchas veces nosotros creemos que nuestra comunión con Dios está conectada a las personas y le damos dependencia a aquellos que en algún momento nos han enseñado acerca de la palabra de Dios pero si en algún momento esos líderes llegaran a desviarse nosotros iríamos en contra de la palabra de Dios y a favor de ellos o iríamos a favor de la palabra de Dios y en contra de los líderes porque nosotros vemos a través de su palabra que por ejemplo Aarón no fue en contra del pedido del pueblo de Israel sino todo lo contrario construyó el becerro de oro y permitió que todo el pueblo de Israel le adorara por eso la pregunta es clave la palabra o los hombres la palabra o la sabiduría humana la palabra o la doctrina que nosotros creamos la palabra o las fábulas los mitos lo que nosotros hacemos bajo nuestra conciencia las filosofías lo que las personas nos pueden enseñar cada día se levantan buenos líderes que nos guían durante algún tiempo pero después se desvían de la palabra de Dios y hay algunos que se levantan y dicen pero a qué le enseñaba tal cosa cómo puede ser posible que esta persona se equivoque todos nosotros estamos abiertos al extravío solamente el Señor nos puede guardar a nosotros de permanecer en la doctrina de la palabra de Dios por eso clave la pregunta que el Señor hoy nos hace sigue la palabra de Dios léela tú mismo estudiala tú mismo medita en ella tú mismo porque eso hará que tú vivas no sólo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y nosotros vamos a ver a través de esto tan maravilloso que el Señor va a levantar buenos líderes no podemos desprestigiar a los líderes que el Señor nos ha entregado para que nosotros lo conozcamos a Él pero no nos podemos quedar viviendo en el pasado tenemos que continuar porque el que persevere hasta el fin será salvo y hubo un periodo de los jueces un periodo que duró más de 300 años que se levantaron unos en algún momento y que verdaderamente resplandecieron al pueblo de Israel porque tenían un don específico porque tenían una unción dada de parte de Dios pero después esos líderes se escabullen en la oscuridad y que entonces el pueblo de Israel tenía que levantarse y decir mantengo la confianza real en Dios y me renuevo en el conocimiento de la palabra pero todas esas personas incurrieron en los errores que Dios ya les había advertido y vamos a ver nosotros a través de esto que van a caer constantemente hacia los mismos pecados porque si algo va a resaltar este capítulo y este libro es que los israelitas no tuvieron la valentía para ser obedientes creyeron que podían sacar desventaja de la desobediencia y a causa de eso la palabra de Dios les va a dar una gran enseñanza y vamos a darnos cuenta también a través de este capítulo acerca de la naturaleza nuestra porque es deprimente porque somos infieles porque nos extraviamos en contra de Dios pero también nos va a mostrar la impresionante paciencia de Dios para con nosotros porque la palabra dice que el pueblo pecaba y eran castigados pero que se arrepentían y hallaban la misericordia de Dios y esa es nuestra historia el libro de jueces en realidad va a relatar lo perverso que es el corazón del hombre y lo bueno que es el corazón de Dios para con nosotros por eso siempre debemos resaltar que Dios le ha pagado a la maldad de nuestros errores con la bondad de su amor sigamos leyendo los versículos del 1 al 2 aconteció que después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? y Jehová respondió Judá subirá he aquí yo lo he entregado en sus manos y la palabra de Dios nos va a mostrar una acción correcta de parte del pueblo de Israel y es consultar al Señor pero también vamos a ver la respuesta de Dios y es que dice la palabra y Jehová respondió porque siempre que nosotros buscamos al Señor Él nos responderá la palabra de Dios dice que el que a Él viene Él no le echa afuera y muchas de las enseñanzas que Jesús nos entregó nos llevan a nosotros a reconocer que el que pide se le dará que el que llama a la puerta se le abrirá que el que está buscando a Dios de todo su corazón verdaderamente hallará respuesta de parte del Señor pero vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios en los versículos del 3 al 7 y Judá dijo a Simeón su hermano sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo y Simeón fue con él y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereseo e hirieron en ellos debes en besed a diez mil hombres y hallaron a Adonibesed en besed y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereseo más Adonibesed huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies entonces dijo Adonibesed setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice así me ha pagado Dios y le llevaron a Jerusalén donde murió y aquí hay un fragmento muy importante porque Judá la tribu más grande del pueblo de Israel le va a pedir ayuda a la tribu más pequeña de todas y aquí vamos a ver cómo funciona el cuerpo de Cristo y es que Judá se va a asociar con otra tribu y esto va a facilitar el trabajo a pesar de que Simeón era la tribu más pequeña de todas porque lo que nos muestra la palabra de Dios a través del apóstol Pablo es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es necesario por más pequeño que a nosotros nos parezca la función que esa persona o que ese miembro hace dentro del cuerpo de Cristo es importante así Dios quiere que la iglesia funcione no que el miembro que aparentemente es más grande se exalte y diga por mí se ha realizado la obra del Señor o que el miembro que es más pequeño diga por mí yo soy totalmente reemplazable cualquiera puede realizar lo que yo hago sino que la palabra de Dios nos va a decir a nosotros en sincronía el que parece más grande con el que parece más pequeño porque todas las funciones me son importantes a mí y eso es lo que dice y enseña al Señor pero también hay un segundo aspecto importante y es que Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo porque el Señor siempre va a entregar la victoria a los que obedecen su dirección yo veo muchas personas llorando disgustándose con Dios quejándose en contra de las cosas que les han pasado en su vida pero en realidad que vemos precedido a eso muchas veces desobediencia y cuando vienen las consecuencias por esa desobediencia que nosotros llevamos a cabo entonces nos quejamos en contra de Dios y creemos que Él es el que tiene la culpa de las consecuencias que nosotros estamos asumiendo pero si nosotros queremos ver la victoria de parte de Dios tenemos que seguir su dirección y escuchar su voz no de manera emocional sino a través de la palabra de Dios y buscándolo constantemente en oración así como Él nos ha llamado y vamos a ver un tercer punto importante y es el rey Adonibeset que es rey de Beset y vemos que hirieron a muchos hombres en este lugar pero también podremos ver a través de la palabra de Dios que a este hombre le fue pagado tal y como Él había hecho Él dijo a 70 reyes le he hecho lo que hoy Dios me ha hecho a mí y vemos a través de la palabra que lo que estaban haciendo con este acto en contra de este rey era volverlo un guerrero inútil en ese preciso momento Él se estaba volviendo una persona inútil para la batalla Él ya no podía ser un problema para Israel lo que estaban diciendo en realidad estas dos tribus es ya no eres competencia para nosotros Dios te ha derrotado y por eso claramente dice la palabra de Dios que Dios es quien con justicia ha castigado a este hombre que ya le había hecho ese mismo acto a 70 de los reyes los romanos utilizaban muchísimo esta práctica e incluso algunos que no querían ir al combate se cortaban los pulgares de las manos los pulgares de los pies y eran descartados inmediatamente para la batalla vamos a leer los versículos del 8 al 20 y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad miremos a Jerusalén desde mucho tiempo antes y que aún esta será la ciudad que prevalecerá sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Neged y en los llanos y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Eurón la cual se llamaba antes Kiriat Arba e hirieron a Sesay a Aiman y a Talmay de ahí fueron fue a los que habitaron en Debir que antes se llamaba Kiriat Sefer y dijo Caled el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare yo le daré Atsa mi hija por mujer y la tomó Otoniel hijo de Senaz hermano menor de Caled y él le dio Atsa su hija por mujer y cuando ella se iba con él la persuadió que pidiese a su padre un campo y ella se bajó del asno y Caled le dijo ¿qué tienes? ella entonces le respondió concédeme un don puesto que me has dado la tierra del Neger dame también fuentes de agua entonces Caled le dio las fuentes de agua y las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y los hijos del Ceneo suegro de Moisés subieron de la ciudad de las palmeras que es Jericó con los hijos de Judá al desierto de Judá que están en Neger cerca de Arad y fueron y habitaron con el pueblo y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al Cananeo que habitaba en Cepat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma tomó también Judá a Gaza que es de los filisteos con su territorio a Escalón con su territorio y Ecrón con su territorio y Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de las montañas más no pudo filas aquí con la expresión arrojar para los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros errados y dieron Hebrón a Caled como Moisés había dicho y él arrojó de allí a los tres hijos de Anad y vamos entonces a ver la aparición histórica de la ciudad de Jerusalén que ya había aparecido un tiempo atrás y lo más importante de todo esto no solamente es que Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo sino que es la ciudad que prevalecerá a través de la nueva Jerusalén cuando nosotros estemos en el cielo vemos a la palabra de Dios decir Dios conquistó Jerusalén y la conquistó para siempre a pesar de que en algunos momentos fue prendida fuego fueron derribados sus palacios fueron derribados sus muros Jerusalén prevalecerá porque esta ha sido la voluntad de Dios y de la misma forma nosotros vemos aquí el Señor enviando un mensaje acerca de lo que él selecciona y es que prevalecerá porque así es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta y vemos aquí también que se menciona la ciudad de Hebrón y esta ciudad fue la que le entregaron a Caled a causa de la fe que él tuvo cuando fue enviado con los otros once espías y vemos a través de la palabra de Dios que el Señor les prometió a través de la vida de Moisés que ese lugar que ellos tocaron y en el cual tuvieron fe les sería entregado pero Hebrón también era la ciudad antigua de Abraham y vemos a través de la palabra de Dios que este lugar ya había sido seleccionado por el Señor para que habitaran en él los hombres justos que creían en su palabra también vemos a través de este fragmento pequeño un ejemplo que nosotros debemos tomar conforme a la oración y es que Atsa presentó a su padre una petición muy específica y esa petición tenía unas características la primera de ellas es que ella sabía que era lo que iba a pedir y a veces nos presentamos nosotros delante del Señor y no sabemos exactamente qué es lo que queremos no porque nosotros nos presentemos con humildad no quiere decir que nosotros no tengamos un anhelo claro en nuestro corazón eso sí conforme a la voluntad de Dios porque su palabra dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad Él nos oye pero también vemos una segunda característica y es que ella pidió ayuda junto con su petición no presentamos peticiones en las que nosotros demandamos a Dios como si nosotros fuéramos los señores de Dios sino que nos acercamos a Él anhelantes humildes con una petición clara con un deseo de ayuda porque sabemos que solamente el Señor puede entregar lo que nosotros estamos clamando delante de Él pero también nosotros vemos que su Padre le pidió a ella lo que ella quería pero que tenía que haber una distinción clara acerca de lo que es la voluntad de Dios porque cuando nosotros como hijos nos acercamos delante de Dios y decimos si lo que queremos pero eso que queremos lo decimos de nuestros malos deseos no lo recibiremos Santiago es claro pedís y no recibís porque pedís mal y la palabra de Dios anteriormente está hablando acerca de los deseos carnales está hablando acerca de las contiendas de las disensiones de las herejías está hablando acerca de las obras de la carne y está diciendo ustedes piden conforme a sus deseos piden para sus propios deleites piden mal y por eso no reciben pero que nos está diciendo la palabra de Dios aquí ustedes tengan claro que van a pedir delante del Señor pero para eso antes ustedes tuvieron que haber estado en la palabra para que puedan distinguir entre un deseo que estaría en el corazón de Dios y un deseo que está en su propio corazón pero también vemos a través de esto que ella mezcla gratitud junto con su petición ella no entra delante de su padre sin antes estar agradecidas por eso dice la palabra de Dios entrad por sus puertas con acción de gracias pero también ella utilizó una bendición que antes su padre le había entregado para presentar la petición y es que nosotros sabemos que el Señor nos ha otorgado muchísimos beneficios y que a causa de esos beneficios nosotros sabemos Señor como lo hiciste en tal ocasión lo harás otra vez porque tú eres bueno porque tu corazón es bueno porque tú tienes pensamientos de paz y no de mal para mi vida y por eso creemos en que la voluntad de Dios para nosotros se está desarrollando con todo su corazón y que lo que Él quiere para nosotros nunca será de perjuicio así a nosotros nos parezca y finalmente llama mucho la atención la petición acerca de las fuentes de agua y es que esta mujer estaba hablando del poder del Espíritu Santo a través de cada una de las cosas que nosotros hacemos esta mujer estaba diciendo ya me diste tal cosa dame también las fuentes de agua porque sin esos ríos de agua viva a través de nosotros nosotros no podremos vivir la llenura del Espíritu Santo se ha vuelto algo místico delante de los púlpitos pero la llenura del Espíritu Santo es práctica la necesitamos para tener buena relación con nuestros padres buena relación con nuestros hijos buena relación con la congregación y con los hermanos de la iglesia la necesitamos para tener buena relación en el trabajo buena relación en los estudios es práctica estoy lleno del Espíritu Santo por lo tanto actúo estoy lleno del Espíritu Santo por lo tanto brotan de mí ríos de agua viva brotan de mí frutos de lo que el Señor ha hecho a través de mi vida por eso es que es importante por eso le dice con desesperación dame fuentes de agua porque necesito la palabra de Dios para poder ser bendecido porque necesito la llenura del Espíritu Santo para hacer las cosas correctamente pero también dice algo preciso la palabra de Dios y es que no le pudieron arrojar y en esto va a finalizar este capítulo en los próximos versículos que siguen y es que no les pudieron arrojar porque tenían carros errados y esto nos llevaría a hacernos la siguiente pregunta tan impresionantes eran los carros que ellos tenían que sobrepasaban la omnipotencia de Dios sería la pregunta que les haríamos a esas tribus y la respuesta es no aunque la palabra de Dios utiliza la expresión no pudo en realidad es que ellos en ese momento no alcanzaron subyugar a ese pueblo pero aun cuando ellos hicieron fuertes no los quisieron desplazar porque creían que la desobediencia tenía una ventaja pero vemos a través de la palabra de Dios que esa fue su más grande caída espiritual sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 21 más al jeuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín y el jeuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy miremos esta es la primer tribu de Israel que no arroja a los que estaban en la tierra prometida y que a causa de eso esto va a tener repercusiones posteriores en el pueblo de Israel y vemos nosotros que este es el mayor de los fracasos que muchos se preguntan siempre preguntan porque Dios decía que mataran a las personas que se encontraban en la tierra prometida y la respuesta es clara y sencilla porque este pueblo no tenía la capacidad para habitar con personas que idolatraban y aún así continuar viviendo en santidad y a causa del no derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne Dios protegió a su pueblo Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel y por eso la orden decir paz y a los que no hagan paz con vosotros entonces que sean eliminados de ese lugar porque este pueblo duro de corazón testarudo que es terco que no ama a Dios no sería capaz de servir al Señor con todo lo que hay a través de su corazón pero siempre nos preguntamos por qué Dios era malo y no es esa la cuestión sino que no comprendemos lo que está diciendo la palabra de Dios ellos permitieron que esas personas se quedaran en ese lugar y a causa de eso como lo va a decir la palabra de Dios posteriormente ellos les fueron un golpe al costado constante al pueblo de Israel un golpe que terminaría llevándolos a la derrota rotunda sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios versículos del 22 al 26 también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos y la casa de José puso espías en Betel ciudad que antes se llamaba Luz y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada pero dejaron ir aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los seteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz y este es su nombre hasta hoy y nosotros podemos decir ellos fueron bendecidos por el excelente trabajo de espionaje que realizaron pero no la palabra de Dios dice Jehová estaba con ellos el Señor siempre nos entrega la victoria no podemos negar los indudables dones que el Señor nos ha dado los maravillosos talentos que el Señor nos ha entregado pero al final quien entrega la victoria Dios al final quien nos hace salir victoriosos sobre cada situación el Señor no somos nosotros la gloria no es nuestra nuestro corazón no debe vanagloriarse por lo que nosotros conseguimos porque si Dios no estuviera con nosotros nosotros estaríamos perdidos y vemos aquí en ese pequeño fragmento que ellos siguen un patrón que es exitoso y es que así como ellos dejaron que Raad saliera en medio de Jericot ellos permitieron que este hombre que le había ayudado para conseguir lo que ellos alcanzaron saliera y que se fuera de ese lugar para que no contaminara lo que ellos estaban por hacer jueces capítulo 1 versículos del 27 al 29 tampoco Manasés arrojó a los de Betsean ni a los de sus aldeas ni a los de Taanad ni sus aldeas ni a los de Dor y sus aldeas ni a los habitantes de Iblea ni sus aldeas ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra pero cuando Israel se sentió fuerte escuchen muy bien hizo al cananeo tributario más no lo arrojó tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Késer sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Késer y vemos aquí la razón por la cual el pueblo de Israel no los arrojó los hizo tributarios les hizo pagar impuestos sacaron ventaja de su desobediencia pero esa fue la razón principal de su caída ellos crecieron y se hicieron lo suficientemente fuertes tenían todos los recursos para sacarlos fuera y a pesar de que se habían comprometido a no compartir con esos pueblos aún ellos se empeñaron en seguir llevando a cabo lo que a ellos les parecía mejor y así somos nosotros nos empeñamos y decimos Dios me pide esto pero yo saco ventaja mejor de tal cosa Dios me dice que diezme que ofrende pero no eso yo no veo ventaja económica en eso por eso voy a seguir haciendo lo que yo quiera y la palabra de Dios nos muestra esa es la caída espiritual por el amor al dinero el Señor nos dice deja tal persona y nosotros decimos no porque yo veo tal ventaja emocional en tal persona y esa es la caída espiritual que muchas veces es que está a través de los corazones nosotros nos empeñamos en hacer lo que queremos y al final recogemos las consecuencias de nuestra desobediencia porque si el Señor dice algo él mejor que nadie sabe las razones por las cuales entrega esa orden y finalmente versículos del 30 al 36 tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Quitón ni a los que habitaban en Nahal sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco ni a los que habitaban en Sidón en Ayad en Atchid en Elba en Afet y en Reot y moró a ser entre los cananeos peor todavía que habitaban en la tierra pues no los arrojó tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes ni a los que habitaban en Bedana sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra más le fueron tributarios los moradores de Betsemen y los moradores de Bedana los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres en Ajalón en Saalbín pero cuando la casa de José cobró fuerzas lo hizo tributario y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín desde Sela hacia arriba y es que cada tribu tenía su propia batalla pero todas y cada una de ellas tomaron la decisión de hacer los tributarios y no arrojarlos fuera como la palabra de Dios lo había enseñado por eso en el capítulo posterior en Boquín se va a presentar un ángel que va a dar una sentencia fatal para el pueblo de Israel y es que ellos decidieron no obedecer fracasaron en tomar todo lo que Dios había preparado para ellos y es que a veces Dios nos dice extiéndete ensánchate que verdaderamente alcancemos todo lo que Él ha prometido para nuestras vidas y nosotros a causa de nuestra desobediencia nos quedamos en nuestras manos con algo pequeño cuando el Señor quería que nos extendiéramos y que lo alcanzáramos todo tal cual y como la palabra de Dios lo muestra y este fue el caso del pueblo de Israel y es que ellos habitaron en medio de esas personas que al final iban a hacer que sus corazones se inclinaran al dinero a las relaciones sexuales y a toda la idolatría que había en medio de esos pueblos y habitaron en medio de ellos creando la mayor de las crisis espirituales si algo no permitió al pueblo de Israel prosperar en este tiempo que muchos llaman el oscurantismo de Israel fue su desobediencia y luego ellos levantaron sus voces en contra de Dios y dijeron somos esclavos nos han llevado cautivos somos nosotros quienes les servimos a estos pueblos pero ellos mismos se encargaron de dejar a esos pueblos en ese lugar luego levantaron sus voces y se quejaron en contra de Dios y dice la palabra de Dios en este libro que se lamentaban y se quejaban y decían y decían Señor nos arrepentimos pero era mentira porque solamente remordían sus corazones porque no cambiaron de comportamiento por un tiempo fingían así como lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan algunos vienen y hacen como si fueran parte de nosotros pero en realidad no lo son porque no se arrepienten ni nacen de nuevo por eso es que la palabra de Dios en este capítulo especialmente a través de lo que el Señor nos está enseñando es no seas neutral no seas neutral no quieras venir a ser de los muchos que se presentan como si fuesen cristianos modernos como si fuesen cristianos distintos a la palabra de Dios pelea la buena batalla de la fe y no desobedezcas alegando ser neutral porque la palabra de Dios es clara no tenemos que tener una actitud pacífica en contra del pecado muchos con relación a esto dirán no lo pudimos arrojar no pudimos arrojar tal pecado no he podido cambiar este comportamiento y a medida que avanzan a través de su fe tampoco arrojan eso de sus corazones y creen que no pasa nada pero eso es una mentira porque Satanás toma ventaja de las cosas más pequeñas no necesitamos abrir una puerta completa Satanás para que destruya nuestras vidas una cosa pequeña en la que nosotros le demos lugar y terminaremos derrotados y destruidos por eso la palabra de Dios nos va a llamar hey no hagas paz con aquello que Dios te ha dicho que destruyas no hagas paz no coloques tus intereses en ellos destruyelo inmediatamente vea el arrepentimiento el Señor nos está haciendo un llamado y nos está diciendo hey aprende la palabra de Dios porque no es lo que tú piensas porque no es lo que a ti te parece mejor porque no es en tus términos sino que es a través de la palabra de Dios y el pueblo de Israel va a terminar experimentando una victoria incompleta a causa de su comportamiento simplemente se rindieron y se alojaron con el enemigo fueron capaces de dormir con el enemigo fueron capaces de tomar una actitud pacífica sabían que en su corazón había algo que estaba mal pero nunca se dieron a la tarea de expulsarlo sabían que en su corazón había envidia pleitos contiendas fornicaciones adulterios y dijeron si pero nunca se dieron a la tarea de expocar eso de sus corazones y esos no son cristianos la palabra de Dios me va a llevar a mí a rechazar todo eso porque no es lo que nosotros pensemos porque no es lo que a nosotros nos parezca porque no es lo que yo diga es que yo sigo en esto a Dios y en esto no lo sigo no, no es tu pensamiento nuestro pensamiento no importa Dios no nos va a preguntar a nosotros como nos sentíamos cuando cumplíamos sus mandamientos sino que Él va a decir tú si me tenías como Señor porque hiciste mi voluntad tú no me tenías como Señor porque por más que profetizabas por más que echabas fuera demonios por más que hablabas en lenguas sanabas enfermos tú nunca hiciste mi voluntad no me llames Señor porque eres hacedor de maldad por eso cambiamos nuestro comportamiento y vayamos conforme a la palabra de Dios que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga que el Señor que el Señor es que el Señor le bendiga que el Señor